El avance informativo de Tarapoto Noticias llega a ustedes por un gentil auspicio de Clínica Virgen de las Mercedes. Cuidamos de tu salud en todo momento. Ofrecemos 36 especialidades médicas. Giron Miguel Grau, 1231 Tarapoto. Secretario General del Sindicato de Trabajadores en la Educación de San Martín, dio a conocer que directora de Institución Educativa Juanita del Carmen Sánchez Rojas presuntamente descontó parte del sueldo de sus colegas por no asistir a misa programada en un día no laborable durante el mes de julio. Colectivo Iniciativa Ciudadana en Defensa del Medio Ambiente denuncia que nuevamente camal de Cacatachi contamina el ambiente tras discurrir aguas hervidas y malolientes directamente a las cunetas. Fuga de gas generó pánico en pollería ubicada en la avenida Perú y el girón Mancocapa que en el distrito de Morales. Hecho sucedió cuando el cilindro de gas se aprestaba a ser cambiado por otro nuevo. El avance informativo de Tarapoto Noticias llega a ustedes por un gentil auspicio de Clínica Virgen de las Mercedes. Cuidamos de tu salud en todo momento. Ofrecemos 36 especialidades médicas. Girón Miguel Grau, 1231 Tarapoto.